MisteriosaRealidad.com y Alex Méndez Romero presentan El Mar del Diablo, un lugar maldito Recuerda que puedes descargar gratis la aplicación de Misteriosa Realidad para Android desde Google Play y para iOS desde Apple Store El Mar del Diablo, un lugar maldito Las misteriosas desapariciones que a lo largo de la historia se han suscitado en el famoso Mar del Diablo sugieren explicaciones fantásticas y leyendas, al igual que lo que a través de los años ha ocurrido con el nombrado Triángulo de las Bermudas Los investigadores, entre ellos Ivan T. Sanderson, fallecido en 1973 en alguna ocasión comentó que existen no menos de 12 vórtices malignos sitios donde inexplicablemente sucede desgracia tras desgracia en la Tierra y por supuesto, uno de ellos es el Mar del Diablo también conocido como Triángulo del Dragón y Triángulo del Diablo ¿Por qué creen que tiene dicho nombre? Situado en el Océano Pacífico, alrededor de la isla Miyake más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio se cree, de acuerdo a los pensamientos populares que dicho mar está embrujado y maldito pues se le han atribuido la desaparición misteriosa de algunos barcos y otros desastres aéreos Se dice que nueve buques de carga se desvanecieron tal como lo escuchan inexplicablemente en el Mar del Diablo entre 1950 y 1954 uno de ellos fue el barco Kaijo Maru no 5 que mientras cruzaba el Mar del Diablo repentinamente desapareció lo cierto es que a la par a unos cuantos kilómetros de distancia una isla emergía del fondo de las aguas tras según investigaciones una erupción volcánica que se produjo los expertos afirman que ello no era suficiente razón para borrar del mapa a la embarcación las teorías de las desapariciones van desde ovnis viajes a través del tiempo mundos paralelos teletransportación hasta armas de ataque de la famosa Atlántida según esta última hipótesis se piensa que justamente en los sectores comprendidos por el Triángulo de las Bermudas y el Mar del Diablo las máquinas y armas de los Atlantes superraza antediluviana continúan funcionando desde el fondo del mar desintegrando aviones y barcos otra muy interesante teoría afirman que en el Mar del Diablo existe una falla magnética debido a que cuando se lleva una brújula a ese sitio la misma apunta equivocadamente o gira alocadamente Alan Landsberg en su libro Secretos del Triángulo de las Bermudas afirma que definitivamente en los vórtices malignos uno de ellos es el Mar del Diablo sucede algo extraño y que aunque digan lo que digan los críticos con estrecha visión científica es incuestionable el misterio allí presente otro avión que desapareció como siempre inexplicablemente fue el Star Tiger en enero de 1948 el yate de competición Rebonhoc propiedad del editor norteamericano Harvey Conover también desapareció en enero de 1958 se conoce a sí mismo del Bella y el Freya el Atalanta el Anglo-Australian el Conemar A4 el Sandra y algunos otros que fueron víctimas del Mar del Diablo y del Triángulo de las Bermudas las leyendas hablan de que en las aguas de dicho mar habitan los llamados demonios marinos causantes de las desgracias registradas en la historia ¿cuál será la verdadera causa? escrito por Alex Méndez Romero y narrado por Alberto Hernández misteriosarrealidad.com 2015 todos los derechos reservados